Si hace unos días sacamos el mejor Realme hasta la fecha contra el mejor Samsung hasta la fecha hoy le toca el turno al mismo Realme contra el mejor Xiaomi hasta la fecha concretamente el Realme GT2 Pro contra el Xiaomi 12 Pro teléfonos que prácticamente acaban de ser lanzados y que la diferencia es de 350 euros aunque ya os digo que en esta gama de precios da igual 100 euros arriba o 100 euros abajo ambos tienen características muy muy parecidas llevan casi lo mismo debajo del capó en el interior de estos dispositivos entonces hacer una comparativa de estos dos teléfonos creo que va a ser una comparativa muy muy pero que muy competida pero que tiene entonces este Xiaomi 12 Pro para que cueste 350 euros más merece la pena respecto a este Realme GT2 Pro pues eso vamos a ver en el vídeo así que no me enrollo más vamos al lío Muy buenas mi nombre es Mario Merinowski y a mi ya me conocéis de otros vídeos aquí en el canal de Urban Tecno si no es así también podéis seguirme en mis redes sociales como arroba merinowski menos por la calle y dicho esto Merino ¿Cuál de estos dos te parece mejor teléfono? ¿El nuevo flagship de Realme el GT2 Pro o el último flagship el buque insignia de Xiaomi el Xiaomi 12 Pro del que además acabo de hacer una review express en el canal? Vamos a hablar de diseño, ambos teléfonos se han presentado hace tres meses creo que el Realme GT2 Pro y el Xiaomi 12 Pro hace unos días pero estéticamente ¿Cómo se sienten en manos estos teléfonos? ¿Cómo son por fuera? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten premium? Bueno pues empezamos por el Realme GT2 Pro tenemos un teléfono de unos 189 gramos de peso un tamaño bastante compacto con la trasera de biopolímero que hace que sea más respetuoso con el medio ambiente y una textura rugosa en esta misma trasera tenemos un módulo de tres cámaras y una floritura o llámalo como quiera que nos indica que es un diseño de Naoto Fukasawa que bueno, en colaboración con él han querido imitar el efecto papel relacionado con el tema del medio ambiente por delante un panel de 6,7 pulgadas y un agujero en pantalla a la izquierda para la cámara frontal cantos redondeados y sensor de huella en la pantalla además de botones a los laterales y USB-C lo tenemos también en tres colores blanco papel, el que tenemos verde papel y negro acero diferencias principales con el Xiaomi 12 Pro todo es prácticamente parecido el tamaño de pantalla el peso unos 25 gramos más este el agujero en pantalla en vez de estar en una esquina está en el centro que yo lo prefiero para hacer selfies que yo lo prefiero para hacer selfies o videollamadas la verdad pocas cosas en realidad a nivel diseño pero hay una cosa por la que prefiero el Realme a nivel diseño y es que no tiene la pantalla curva para mi gusto una pantalla curva es incómoda de coger haces gestos sin querer y aquí en este caso el Xiaomi 12 Pro peca de ello y bueno como lo hacen otros muchos teléfonos aunque entiendo que esto es más personal, más subjetivo depende de si tienen los dedos ceporros como yo o no pero bueno en cuanto a marcos y barbillas también parecidos si pasamos a las pantallas el Realme GT 2 Pro tiene 6,7 pulgadas y el Xiaomi 12 Pro 6,73 pulgadas no te voy a decir que son idénticas pero por tan solo 0,03 pulgadas el resto ya veréis que es muy parecido por no decir iguales paneles AMOLED con una resolución WQHD Plus LTPO de 120 Hz que llega hasta 1 Hz ya sabéis para ahorrar batería relación de aspecto de 20 novenos ambos sobre los 523 píxeles por pulgada HDR10 Plus gama de color P3 ya os digo iguales al 99% entonces en este apartado es que poco hay que discutir y me da rabia porque hubiera preferido que ganase uno de los dos pero es que los dos tienen prácticamente la misma pantalla la única diferencia es que el Realme GT 2 Pro tiene un muestreo táctil una tasa de respuesta táctil de hasta 1000 Hz pero vaya que esto en el día a día ni lo vas a notar ambos paneles se ven bien los colores tienen un brillo similar de 1400-1500 nits aunque aquí el Realme tiene un poco de deberes pendientes en mi opinión y buenos ángulos de visión en resumen unos buenísimos paneles en los que ver contenidos en los que jugar videojuegos pero que para mi gusto siendo los dos móviles flagship de cada marca les ha faltado un poquito de brillo si no estás suscrito al canal no sé a qué estás esperando dale abajo a la campanita para no perderte ningún video aquí en el canal de Urban Tecno que ya te digo que no solo comparativas reviews, trucos, tips subimos de todo así que dale a la campanita para no perderte nada seguimos hablamos ahora de software y de rendimiento primero vamos a hablar de software aquí Realme tiene su propia capa de personalización la de Realme UI 3 y Xiaomi también tiene la suya MIUI 13 ambos sobre Android 12 y las sensaciones son buenas para mi gusto son de las mejores capas de personalización en Android por la infinidad de posibilidades y personalización que ofrecen pero es verdad que estos sistemas operativos cuanto mejores componentes tenga el teléfono mejor va a funcionar es decir en un gama baja en un gama media podemos ver que renquea un poquito aunque como siempre en ajustes no todo es fácil de encontrar y puedes perderte navegando por la configuración de tu teléfono y claro para mover este sistema operativo que es lo que llevan estos dos teléfonos debajo del capó pues ya te digo que si no son hermanos es porque no quieren ambos llevan debajo un chip Snapdragon 8G uno de 4 nanómetros con GPU Adreno 730 también llevan 12 gigas de RAM LPDDR5 y redoble por favor para sorpresa de todos 256 gigas de almacenamiento UFS 3.1 si es que ya te digo que son iguales en el día a día como se nota esto pues que ambos teléfonos van como un tiro jugar a videojuego no le supone ningún problema la multitarea no tiene ningún lag la app de fotos va genial y como son tan iguales también son iguales para ponerle los puntos sobre las ies ambos teléfonos se suelen calentar sobre todo en la parte superior pero bueno no es nada preocupante porque no llega a quemar si hablamos de biometría ambos teléfonos tienen desbloqueo facial y desbloqueo de huella dactilar en pantalla por sensor ultrasonico es un poco más rápido en el Realme GT2 Pro el desbloqueo por huella pero nada relevante para la experiencia ya os digo lo que si configurar huella en el Xiaomi 12 Pro es un proceso más lento aunque seguramente más preciso en el apartado del sonido como se comportan estos teléfonos bueno es un apartado que personalmente no me gusta a mi generalmente en ningún teléfono de volumen diría que muy parecido pero el GT2 Pro suena un poquito más nítida la música a mi parecer por comentar ninguno tiene entrada mini jack de auriculares y si hablamos de cámaras aquí tenemos una configuración muy 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 parecida el Realme GT2 Pro tiene una cámara principal de 50 megapíxeles un ultra gran angular de 50 también y una lente micro si si para ver casi microscópicamente en el Xiaomi 12 Pro tenemos una principal de 50 megapíxeles un ultra gran angular de 50 también y un tele de 50 también ambos 32 megapíxeles de cámara frontal en la fotografía nocturna si disparamos con la cámara selfie tenemos un claro ganador el Realme capta con más detalles nuestras caras reduciendo el ruido bastante y encontrando un equilibrio de altas y bajas luces respecto al Xiaomi y que pasa en la fotografía diurna pues tenemos resultados que casi son iguales podemos notar esa nitidez de Realme pero en contra parece desaturar las fotos hay que tener en cuenta que esto han sido pruebas con día nublado soleado es que no hemos tenido suerte de hacer fotos en cuanto al vídeo más de lo mismo tenemos grabación hasta 8K en ambos dispositivos y buena estabilización en los dos ya os digo que es que son muy muy parecidas las cámaras la diferencia básicamente es la lente micro de Realme frente al teleobjetivo de 50 megapíxeles de Xiaomi pero sin duda ambos teléfonos hacen unas fotografías espectaculares en cuanto a batería lo que te da uno te lo quita otro me explico tenemos 5000 miliamperios en el Realme GT2 Pro con una carga rápida de 65 vatios por otro lado en el Xiaomi 12 Pro tenemos 4600 miliamperios con una carga rápida de 120 vatios como veis aquí gana uno en capacidad de batería 400 miliamperios más en el Realme pero por el contrario tienes más carga súper rápida en el Xiaomi 12 Pro de 120 vatios ninguna de las dos son malas elecciones entonces depende de tu uso depende de si tienes poco tiempo para cargar el teléfono vas a elegir un móvil o otro si te fijas solamente en batería entonces llegados a este punto ¿qué teléfono es mejor? ¿cuál me compro de estos dos? bueno en cuanto a cuál comprar si es por dinero vete a por Realme porque es un pedazo de teléfono por 649 euros frente a casi los 1000 euros de Xiaomi si es por prestaciones tendrás que valorar tú mismo ya has visto que ambos teléfonos son prácticamente iguales y son muy buenos teléfonos hay pequeños detalles como la lente micro de Realme o la carga rápida de 120 vatios de Xiaomi que son las que tendrás que valorar ¿y cuál es entonces el mejor teléfono? para mí los dos son claro ganadores si hubiera que poner un ranking de mejores teléfonos del año estarían en la misma posición más o menos pero aquí lo importante es ¿cuál crees tú que es mejor teléfono? déjalo en comentarios dale like si te ha gustado el vídeo suscríbete si no lo estás que yo me despido y nos vemos en otra ocasión un saludo